Hay bancos que lavan de papel millonadas y nadie dice nada. Si yo lavo ropa en mi casa, me sentencian de por vida como mandilón. Hay asesinos confesos con medallas de honor. Si en mi casa me defiendo de los gritos de mi mujer, me quieren dar de por vida sentencia de prisión. Poco a poco nos han convencido que es mejor la vida que la muerte. Verse joven es ganancia para la industria, mientras tu corazón a cada rato te falla. El negro ya está avanzando en la vida social. En unos cuantos años de su esclavitud se olvidará. Y esa frontera del norte es la misma copia de la Palestina. Que sin darnos cuenta se convirtió en un campo de concentración. ¿Dónde muere el futuro joven de mi nación? ¿Dónde mueren mujeres sin preguntar cuando un blanco las mató? ¿Dónde cruzan las armas que te arrebatan la vida sin importar tu color? ¿Dónde cruzan las drogas que sostienen la economía de esta nación? Y nosotros sin darnos cuenta viviendo la pesadilla. Y la mentira de un sueño americano que ya murió.